Teleeducación para el Desarrollo Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad a las Peruanas En la próxima sesión desarrollaremos la forma de trabajo con la cinta de opciones de Word 2007 Word 2007 tiene una innovación con fichas, tiene siete fichas conforme vamos a ubicar en la presentación gráfica tiene la ficha de inicio, insertar, diseño de página, referencia, correspondencia, revisar y la ficha lista entonces nosotros al iniciar Word 2007 vamos a ubicar fichas son siete como hemos indicado y cada ficha está organizada en grupos que van a tener elementos comunes de orden de mandatos que se encuentran asociados o relacionados entre sí por ejemplo en esta imagen nosotros vemos tres grandes grupos portapapeles, fuente y parra a su vez cada grupo tiene un conjunto de comandos y cada grupo tiene la ejecución de una determinada actividad o tarea cuando utilizo el procesador de texto por ejemplo en portapapeles puedo distinguir pegar, cortar o pegar en cierto formato cuando utilizo las instrucciones yo tengo la habilidad de activar el iniciador de cuadro de diálogo al activar este iniciador me permite más opciones relacionadas con el grupo específico que está trabajando podemos identificar al iniciador de cuadro de diálogo con una frecuencia que va a permitir desplegar el menú y visualizar el cuadro de diálogo de un determinado grupo de mandos de manera si yo presiono la tecla Alt permitir a la tecla Alt permite que aparezcan identificadores de alternativas para dar esos mandatos al ordenador por ejemplo presiono la tecla Alt luego presiono la letra A y desprende un determinado menú de un comando específico es el problema de trabajar con la cinta de opciones de Word ofensión iczica y desprende un mirajón